¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. En esta ocasión vamos a viajar a Hong Kong con una película de artes marciales absolutamente demencial. Tendremos tortas como panes, muerte, destrucción y, sobre todo, muchos polvos mágicos a la hora de escribir el guión. Hadas y demonios en su eterno conflicto y luchas sin precedentes llevan su milenaria guerra al mundo de los hombres. Porque hoy, desde 1977, llega al canal Random... ¡El caracol peligroso contra los asesinos del Kung Fu! En genuino VHS RIP. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. A ver quién tiene narices de perla entera. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con unas serpientes y unos caracoles ahí mirándose fijamente. ¡Sss! ¡Sss! ¡Hala! ¡Muerto! Y nuestro amigo Chang Pu recoge la caracola. Ya en su casa se queda dormido. En el mundo de los sueños, que es ese panel azul con nubes pintadas y un poquito de humo, se le aparece una moza. ¡Ayúdame! ¡Tal y cual! Vamos a ver cómo le pide ayuda. Hazte sangre y déjala caer sobre la cabeza del caracol. Tras un poco de guarrería, eso empieza a brillar, pero su tío le interrumpe para regañarle. ¡Que trabajes, copón! ¡Toma! Y el primito se descojona. Y me llama mucho la atención la trenza del tío, que estará así durante toda la película. Así que mientras trabaja con su hermanita, el tío sigue regañándole. ¡Eres un inútil! ¡No vales para nada! ¡Así que toma un bocadillo y veste de mi casa! Total, que como Champú ya no está, pues el primito se acerca a la hermana con ánimo de... pasear el unicornio, ¿eh? ¿Quieres ver mi herratiento? Madre mía... madre mía, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Cuando Champú se entera de esto, solo puede reaccionar con rabia. ¡Odio el mar! Y se le aparece esta cara. ¿Vale? Su enfado se oye en el mundo extraño este. Lugar donde hay niñas secuestradas, caen pompitas del cielo y hay señores de rojo que se pasean. Eh... ¿vale? ¿Pero qué demonios pasa aquí? ¡No entiendo nada! Resulta que se ha enamorado de Champú y se va a la tierra para casarse con él. Entonces empieza a acosarlo. ¡Oh, qué guapo eres tal y cual! ¡Toma, come! En este plano no enfocan a ninguno. ¡Qué maravilla! Nuestro amigo, harto de los fantasmas, se pone a ojear y ve a esta mierda. De forma gratuita decide dejar de asustarle. Porque sí. Ella no quiere el caracol. Lo quiere a él. ¿Quieres saber quién soy yo? Te lo diré. Soy un hada. ¿Ahora empiezas a comprender? Sí, comprendo. ¡Qué suerte que tienes, macho! Yo no comprendo nada. Y por el poder del guión, se casan. Guión. Champú descamisado y sudoroso. La chica empieza a hacer bricomanía mental. Llevamos media puñetera hora de nada. Quiero conflicto. El primito quiere... Despeinar la cotorra con el hada, ¿eh? Así que le echa un pedrolo. ¿Qué haces tal y cual? Oh, por favor, perdóname. Perdóname. No, no estoy loco. No voy a hacerte nada. Y Champú le echa de malas maneras. Así que por la noche contrata a unos matones para que la secuestren. Así que para allá que van los ninjas de incógnito. ¿Ha visto un ninja? Por supuesto, el hada les escucha y se prepara para el ataque. Chicas, aprendeos este truco para cuando os duela la cabeza, ¿eh? Así que estos dos, eh... ¿Soplan droga por la ventana para que los de dentro se duerman? Oh, qué guapa. Esta nos la llevamos para casa. Y cuando se la llevan, la auténtica hace algo. Así que se la llevan al primito para que haga sus cositas. Menuda noche me espera. Resulta que bajo la sábana hay un señor. Pero a este le da igual 8 que 80. Así que le despelota... Oh... Toqueteamos un poco... Uh, qué raro es esto. Uy, yo lo imaginaba diferente. A ver aquí abajo... ¡Oh, Dios! ¡Tiene rollito primavera! ¡Eres tú! ¡Esa chica... ¡Esa chica es un demonio! Clamando venganza van hacia la casa. Pero el hada está prevenida. A estos les hace tener visiones con... Una cara destruida. A este le enseña un... Perro. Y cuando se van corriendo pasa esto. Ha tenido que ser el cepítone del horror. Con esta cosa asustan a los malos. Vale, sí. ¿Por qué no, verdad? Madre mía. Al día siguiente. Reciclando el decorado del mundo de las hadas. Pero con un par de árboles por delante. Bueno, pues el tío de la coleta para arriba. Regaña a Champú por haberse casado con un demonio. Y por fin. Tras 44 minutos. Empiezan las hostias. Voltereta. Salto. Y le atrapan. Así que otra vez que le atrapan... Es un poco inútil, la verdad. La chica le intercambia por el tío. Y es él quien se come los guantazos. Toma. 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 Y toma. Vámonos, papa. Y ahora, porque sí, aparece en escena el malo de la película. Que es un calvo con la cara pintada. Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Y además lleva la cara pintada de potingues verdes. Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Así que, tras giros innecesarios, posturas absurdas... Y tras practicar un rato con este estilo de lucha tan... útil... Pues decide declarar la guerra a nuestros amigos. Explicación. Va. ¿Para qué? Así que el malo se disfraza de monje amarillo para visitar a la familia de Champú. Como se piensan que la chica es un demonio, pues le piden ayuda. ¡Mirad lo que hago! Así que accede a ayudar a la familia. ¿Encuadrarlos bien? Va. ¿Para qué? Así que le suben hasta un oportuno cuartito antidemonios que tenían ahí preparado. Y comienza con su magia. ¡Dazme un Oscar! Abre una cesta con ranas... Ojos verdes... Y una lengua de cartón... Y... ¡Pa' adentro! Tras el atracón se sienta. Se le pone la cara verde, color del cutrerío... Y se transforma en... ¿Una serpiente? Y la chica al mirar al caracol... Pues... La ve. Hmm... ¿Alguien es tan amable de explicarme qué demonios está pasando? ¡No entiendo nada! Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, en una de estas se encuentran todos en el campo. Bla, bla, bla. Está nevando en Texas. Bla, bla, bla. El malo aparece. La chica se mete en el humo. Y aparece en esa caverna de cartón piedra. Eh... Vale. El malo también aparece. Y a darse mamporros. Te paro el golpe. Te quito el bastón. A la mierda. Me pongo de pie. Ahora soy verde de nuevo. Y hago este estilo de mierda. Toma, 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 toma. Amo ese ruidito. Es impresionante. Total, que la chica prepara una Genkidama. Este huye y se transforma en una serpiente gigante de goma que... Se va volando. Champú entonces está recibiendo una somanta de hostias. Toma, toma, a la mierda. Y la chica salta desde el cielo, se mete en él y ya sabe artes marciales. Así que se pegarán durante un rato más. ¡BESTIA LA MIERDA! Ahora imita a un mono. Eh... Vale. Y atentos a lo que le hace a este. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fantasía de película! ¡Hala! ¡Que os jodan! En fin, tras esto el malo les dice que tienen que robarle un anillo mágico a la chica. Padre, yo... No puedo hacerlo. ¿No ves que soy idiota? Entonces la hermanita de Champú se presenta voluntaria. ¡Y cuando acabes te casas con el primito! ¡Y una mierda! Eh... ¿Qué haces? Eres una malnacida. Atentos al elaborado plan para robar el anillo, digno de una mente brillante. ¡Ja, ja, ja! Mi vecino, el señor Won, está enfermo. Los monjes le han dicho que solo ese anillo de plata puede curarle. ¡Ah, pues si es para eso, toma! ¡Aquí lo tienes! ¡Ja, ja, ja! El malo se ríe desde el cielo... Como supuestamente ha perdido los poderes, a Champú le arrinconan. Pero los poderes siguen intactos y descalienta el lomo a base de bien. ¡Fuera! Entonces huye hasta una montaña... Nos pegamos un poco más... Mientras los de atrás se animan... ¡Ja, ja, ja! Y en una de estas se lanza al vacío. Y... ¡Hala! Muerto. ¡No! ¿Por qué? Ajena a todo esto, la chica sigue pegándose con el malo. Miradas de profundidad... ¿Qué pasa, Nen? Muchos golpes más... Otra vez se convierte en serpiente... ¡Toma! Bueno, total, que la captura. Pero la hermanita se siente culpable. ¡Necesito mi anillo! ¡Voy por él! Entonces se pone a explorar en la habitación del malo. Obviamente la descubre. Los ojos se le ponen verdes. Pone su cara de actuar bien... Da unas vueltas... Se pone verde... La hermana grita... Es la hora de morir... Un poco. Sí, amigos, la hermana muere. Pero tiene la mejor muerte de la historia del cine. Atentos, ¿eh? Muy atentos. ¡Pero qué mierda es esto! ¡Venga, no me jodas! ¡Si eso es el esqueleto del colegio! ¡Hala! ¡Muerta! ¡Y desaparecida! Y fue en ese momento, perdida ya toda esperanza... Cuando las hadas reviven a Champú. Que pilla el caracol peligroso y lo tira al mar. Las hadas entonces se aparecen ante el malo... Y se lo llevan a un mundo de cartón-piedra. ¿Lugar donde hay... Un señor pintado de dorado... Con una peluca naranja... Un manubrio en la cabeza... Y vestido con bolsas de basura? Mira, da igual. Vamos a ver cómo se pegan. ¡Toma! 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 ¡Tomad los palos! Las chicas los parten por la mitad... Un par de hostias más... Rueda y se convierte en un muro. El cual explota. Y sale... Eh... ¿Un hombre vestido de fuego? ¿Un árbol de corcho las ataca? ¡Uy! El tronco se pone en pie... Y se transforma en... ¿Un hombre árbol? ¿Qué mierda lleva este agua? Pues lo de siempre. Más hostias... ¡Toma! ¡Hala! Muerto. El hombre árbol es muy fuerte. Solo con un golpe combinado... Eh... ¿Podrán convertirlo en árbol de nuevo? Entonces ahora aparecen cientos de árboles de cartón-piedra que vuelan y rodean a nuestras amigas. Tranquilos, nada que unos buenos guantazos no puedan arreglar. ¡Hala! Muertos. Entonces el hombre fuego aparece de nuevo. Para... Eh... Explotar... Y convertirse en... El hombre mugre... Eh... Vale. Llega ropa volando... Y se convierte en este señor... Y toca pegarse con los nuevos enemigos. ¡Hala! Muerto. Enteramente esto es como pasar de pantalla en un videojuego. El hombre ropa entonces hace un baile e invoca a los que habían muerto. Ahora tienen que pegarse con todos. Y entonces por el poder del deus ex machina, los malos se vuelven fosforescentes y mueren. El calvo verde también... Eh... Porque sí. Y al puñetero corte están ahí en la casa. La familia llena de mugre, champú y helada. La hermanita no. Que se joda. Las hermanas entonces tienen una emotiva despedida, en la que les han cortado la cabeza en el encuadre. Mira... Da igual. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí el caracol peligroso contra los asesinos del Kung Fu. ¿Qué os ha parecido semejante... Cosa? No tengo muy claro qué es lo que hemos visto aquí. Supongo que habrá mucha mitología, cuentos populares, cosas así. Pero... No me jodas. ¿Qué demonios hemos visto aquí? A ver, la peli es insoportable, sobre todo la primera mitad. La segunda mitad, cuando ya aparece el malo, mejora bastante. Pero estás tan harto de la primera mitad que no la disfrutas tanto. Y es una pena porque, como habéis visto, tiene momentos legendarios. Bueno, pues yo me voy a pegar un atracón de ranas vivas y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la Randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!